Muy buenas tardes a todos. Quiero saludar en primer lugar a Alberto, a Luisa, por organizar este foro. Es un placer estar aquí. Quiero agradecer también a quienes me han precedido en el uso de la palabra. José Ignacio, muchas gracias por tu intervención y por tu sabiduría. También tanto a Tomás como a Ricardo. Han sido muy interesantes vuestras intervenciones. Quiero saludar, lógicamente, al representante del Gobierno de Madrid, al viceconsejero de Economía y, por supuesto, a los presidentes de la patronal de Madrid y de Castilla y León. Tanto Miguel como Santiago, que aquí nos acompañan, a todas las personas que estéis aquí. Muchos de ellos sois amigos y nos conocemos desde hace tiempo. Yo creo que es un buen momento para hacer una reflexión porque, como saben todos ustedes, como sabéis, nos encontramos en un momento crucial sufriendo una dura pandemia y yo creo que hay que hablar claro. Mi Gobierno, la Junta de Castilla y León, hemos defendido con claridad la coordinación y también tener criterios comunes, tener soluciones comunes ante problemas comunes. Por eso, consideramos que la decisión que ha tomado el Gobierno de España tenía que haber hecho un esfuerzo de coordinación, no ayer en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, sino hace meses, como venimos reclamando de manera reiterada desde la Junta de Castilla y León. Y haber hecho un esfuerzo para resolver esos problemas comunes de forma consensuada, para actuar precisamente con criterios y podernos anticipar al escenario que hoy vivimos. Así hubiésemos evitado interpretaciones políticas. La pandemia, el virus, la COVID-19, ha venido y ha venido para quedarse. Y además, este virus no entiende ni de fronteras administrativas ni tampoco entiende de colores políticos. Desde el primer momento, el Gobierno que presido ha apostado por la unidad entre la ciencia y la política para la toma de decisiones. En segundo lugar, también por la coordinación entre las administraciones públicas, con el Gobierno de España, por un lado, y con los ayuntamientos, las entidades locales, por otro lado. En tercer lugar, por la evaluación externa para aprender de los errores que hayamos cometido. Y en cuarto lugar, apostar por la unidad que es fundamental ahora más que nunca. Pedimos, por tanto, al Gobierno de España que insista, incida en ese esfuerzo de diálogo, que convoque de manera urgente el Consejo Interterritorial de Salud para poder reflexionar sobre nuevos criterios para que esos criterios que podamos conseguir entre todos sean fruto de la unidad y del consenso del Gobierno de España, por un lado, de todas las comunidades autónomas, por otro, porque en el Estado autonómico en el que vivimos es fundamental los dos motores, este ambiente de automoción. Los dos motores son imprescindibles, tienen que ir a la misma velocidad. El Gobierno de España, el Gobierno de las comunidades autónomas. Y por eso, desde Castilla y León siempre vamos a estar en el diálogo, con ánimo de acuerdo y con unidad de acción para ganar en eficacia, por un lado, y sobre todo para dar certidumbre a las familias y a vosotros los empresarios. Como decía Ricardo en su intervención, la recuperación económica y social necesita la base sólida que ofrece la seguridad sanitaria. Sin seguridad sanitaria es imposible afrontar una recuperación económica y social sólida, porque estamos viviendo una crisis económica que tiene un origen sanitario y que está teniendo un profundo impacto en todos los niveles. Un impacto económico paralizando gran parte de la actividad, hemos podido comprobarlo, un impacto social y en los servicios públicos, no solo en la sanidad, en la educación, en los servicios sociales, en los servicios públicos más tradicionales. Y también un impacto presupuestario, porque al tener que priorizar gastos para luchar contra la pandemia hay una reducción, por un lado, o un incremento en los gastos, por un lado, y por otro lado, sufrimos las administraciones públicas la pérdida de ingresos por la paralización económica. Eso es algo que entendemos todos. Como consecuencia de ello, tanto España, Europa y, por tanto, Castilla y León, hemos sufrido una rápida y profunda contracción de nuestra economía. En Castilla y León hemos sufrido el mayor retroceso registrado en nuestro PIB, algo que ha afectado a todos los sectores económicos y productivos, salvo el sector primario, como recordaba muy bien Alberto en su primera intervención. Pero quiero destacar que la AIREF recordaba que Castilla y León ha sido la quinta comunidad autónoma que mejor hemos resistido precisamente esa contracción de la economía, mejorando en casi tres puntos la media nacional. Todos hemos bajado, hemos bajado muchísimo, lo decía antes en mi intervención, pero es verdad también que Castilla y León hemos resistido con mayor fortaleza. Por ello confiamos que esto, sin que suponga autocomplacencia, esa mayor resistencia en los peores momentos nos permita, permita a nuestra comunidad autónoma de Castilla y León, precisamente estar en el grupo de cabeza de la recuperación económica. Sin duda, consideramos que un primer paso es acabar este año con un nivel de endeudamiento, con una caída del PIB y con un nivel de paro inferior a la media nacional. Vuelvo a insistir, no son datos como para presumir, pero sí son datos como para tener unas bases sólidas de cara al futuro. Es verdad que estamos viviendo unas circunstancias sin precedentes y ante esa situación, tanto las administraciones públicas, los gobiernos, como la sociedad y, por supuesto, los empresarios, debemos demostrar nuestra capacidad de resistencia, debemos demostrar nuestra capacidad para actuar, para adaptarnos y nuestra voluntad de superación. Y yo creo que aquí hemos podido comprobar en las intervenciones de Alberto, de José Ignacio, de Tomás y de Ricardo, que creo que se está haciendo. Creo que se ha hablado también de esfuerzo. El Gobierno que presido ha querido, hemos querido mantener todo lo posible nuestros compromisos sobre generación de actividad económica y de empleo, al tiempo que impulsábamos también actuaciones para que distintos sectores productivos pudieran afrontar la pandemia. Sabemos que tenemos que seguir haciendo esfuerzos en esta línea en los próximos meses. Hay que recordar también que, junto al esfuerzo del Gobierno autonómico, hay que destacar el esfuerzo de la Sociedad de Castilla y León, que también ha sabido responder ante el reto que nos hemos encontrado. Y como recordaba Alberto, unidad, confianza, solidaridad y ese esfuerzo que mencionaba Tomás en su intervención. Y, por supuesto, diálogo, muchísimo diálogo. Por un lado, diálogo político que es imprescindible. Hemos sido capaces de conseguir un pacto por la recuperación económica, el empleo y la cohesión social. Las principales fuerzas políticas del arco parlamentario han suscrito ese pacto que nos proporciona no solo una hoja de ruta consensuada, sino la línea por la que tiene que caminar y trabajar el Gobierno de Castilla y León. Y, por otro lado, junto al diálogo político, el diálogo social, que, como saben, también es una seña de identidad de Castilla y León, de nuestra comunidad autónoma, y que ha vuelto a demostrar su utilidad a lo largo de este difícil año 2020. Ayer hemos tenido la oportunidad de volver a reunirnos, a trabajar, a plantearnos un reto en dos o tres semanas máximo, firmar un plan de choque que tenga como objetivo fundamental la protección del empleo, la recuperación del empleo. Y para eso es imprescindible apostar por el apoyo a las empresas y a los empresarios, estableciendo un marco para impulsar medidas que permitan a los empresarios estar ahí y afrontar la nueva situación. Creo que a estas alturas del acto y de estos meses no se nos escapa que tenemos un escenario negativo, complejo. No solo tenemos un crecimiento exponencial del gasto social, hemos crecido en muchísimos puestos de trabajo en el ámbito sanitario, más de 6.000 contrataciones, 3.000 personas más trabajando prácticamente de manera continua en el ámbito sanitario, más de 1.100 trabajadores en el ámbito educativo, unas 800 personas en el ámbito social, sin hablar de otras cuestiones como la atención de los servicios públicos, las oficinas de empleo, etc. Ese crecimiento al gasto social se une a lo que ya mencionaba antes, la bajada de los ingresos. Pues bien, nosotros, desde el Gobierno autonómico, seguimos apostando para continuar movilizando los recursos necesarios y apoyar precisamente a los sectores productivos, como hemos plasmado en el Pacto por la Recuperación, y hacerlo con el compromiso de no subir los impuestos. Ricardo, ahí no coincido con tu intervención, al menos los autonómicos, y mucho menos de crear otros nuevos, ni para pymes, ni para autónomos, ni para familias. Y sí, creo que es fundamental enfocarnos en un proceso profundo de modernización desde Castilla y León, desde la apuesta por una nueva economía, la transformación digital, la sostenibilidad, los servicios públicos de calidad, y también el compromiso con el desarrollo rural. A este fin, creo que es imprescindible apostar por el equilibrio territorial, en primer lugar. En segundo lugar, la apuesta por la reducción de la simplificación administrativa. Hemos hecho un esfuerzo recientemente, aunque también tenemos claro que tenemos que seguir avanzando por ese camino, porque todavía nos queda mucho margen de mejora. Apoyar con firmeza sectores fundamentales que aportan al PIB de nuestra comunidad autónoma muchísimo porcentaje, la industria agroalimentaria, el sector de automoción, que, como decimos, aproximadamente vienen a aportar la mitad del PIB regional, y abrirnos más al exterior, abrir más al exterior nuestra economía, con un plan de internacionalización para el año 2021, que queremos duplicar nuestra presencia en el exterior. En definitiva, nuestro empeño es seguir apoyando a quienes de verdad crean riqueza y empleo, que son los empresarios, que son los emprendedores. Necesitamos un tejido empresarial comprometido con nuestra comunidad autónoma, que no solo sea activo, sino que también esté dispuesto a internacionalizarse y apostar por la innovación. Dispuesto a aprovechar el potencial que tiene nuestra tierra y también la colaboración de quien hoy nos acoge, que es la Comunidad de Madrid. Porque Castilla y León y Madrid mantenemos la misma filosofía. Una apuesta por la libertad, generar un clima de entendimiento y de diálogo que permita la inversión y el crecimiento económico, especialmente a quienes desarrolláis una actividad empresarial, la apuesta por la creación de empleo y también tener una fiscalidad moderada e inteligente. Y lo hacemos desde distintas realidades que deben complementarse, que pueden complementarse y que se van a complementar. porque consideramos que Castilla y León nos podemos beneficiar de la cercanía de ese gran foco económico y empresarial que es Madrid, con el que tenemos tantos lazos, no solo económicos, sino humanos. ¿Cuántos paisanos de nuestra tierra están hoy aquí en la Comunidad Autónoma de Madrid? Y nosotros ofrecemos a Madrid desde Castilla y León oportunidades a empresarios, a inversores, que desde luego pueden aprovechar en primer lugar muchísimo espacio. Porque Castilla y León no solo es la comunidad autónoma más grande de España, es una de las regiones más grandes de Europa, somos en superficie más grande que el país vecino Portugal. Además, tenemos suelo industrial a bajo precio, tenemos ubicaciones estratégicas, tenemos profesionales formados, tenemos también trabajadores cualificados que ponen en valor, desde luego, la tierra que represento hoy aquí, con un coste de vida, además, muy asequible, no solo en las ciudades, sino también en el mundo rural que se está revalorizando. Podríamos hablar de vivienda, podríamos hablar del transporte público, podríamos hablar de evitar las aglomeraciones. Somos una tierra que ofrecemos muchísimas posibilidades a las empresas y a las familias madrileñas que apuesten por el teletrabajo. Hoy es fácil, y vamos a seguir apostando por la transformación digital de nuestra tierra, de nuestra comunidad autónoma. Hoy es fácil desarrollar ese teletrabajo desde nuestra comunidad autónoma, teniendo la central productiva a kilómetros de distancia. Y debemos explorar todos estos caminos ante los retos que nos plantea el futuro económico para avanzar precisamente en la recuperación. Y en ese escenario, en esos caminos, desempeñará un papel fundamental, como planteaba José Ignacio en su intervención, el Fondo Europeo de Recuperación, con las posibilidades que nos ofrece, por un lado, la transformación digital, es una apuesta estratégica de Castilla y León, y también la transición ecológica, justa, también es otra apuesta estratégica de nuestra comunidad autónoma. Por eso hemos creado una oficina de coordinación de fondos europeos para aprovecharlos al máximo como hemos hecho en el pasado, para gestionarlos de manera eficaz como hemos hecho en el pasado, también para abrirlos a la iniciativa empresarial como hicimos en el pasado, y seguir potenciando la colaboración público-privada. Los empresarios sois protagonistas en la gestión de los fondos de la nueva generación que deben precisamente dirigirse a esa economía productiva para exprimir todas las oportunidades que se abren ante nosotros. Considero que desde la mano de los empresarios, Castilla y León va a poner encima de la mesa proyectos sólidos de recuperación, de modernización, de impulso económico y de creación de empleo, que es lo que todos esperamos y necesitamos. Y eso lo debemos hacer de la mano de la unidad, el esfuerzo, la solidaridad y también la confianza más necesaria que nunca en estos momentos. Tenemos que salir desde luego mucho mejor de esta crisis en la medida que pongamos en práctica esos valores que tenemos en nuestra tierra, en Castilla y León, que tenemos en nuestro país, en España. Contamos, desde luego, con todos para conseguirlo, en especial con vosotros, los empresarios y emprendedores de Madrid, de Castilla y León y de España. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Gracias.